Un clásico nacional 230 que tuvo de todo menos goles. Empate de cero por cero entre Club Deportivo Águila y Club Deportivo FAS. Lo que más resaltó fueron las tres expulsiones del árbitro central, que al final terminó afectando el resultado. Escuchemos declaraciones de los protagonistas. Durgo me dijo que no lo había hecho con intención. Yo la verdad lo conozco y sé que él no lo hizo con ella, pero igual me pusieron cuatro grapas y es un golpe bastante profundo que me duele hasta la rodilla y bueno, hay que seguir trabajando a ver cómo salgo de esto. Con las dos expulsiones que le hicieron a ellos, el partido se convirtió en un ataque contra la defensa. Tuvimos las oportunidades, tuvimos bastantes chances de gol, pero no las supimos concretar y por eso nos vamos tristes con este empate para San Miguel. Sí, complicado. Es de aplaudir a mis compañeros que nos representaron bien a los dos expulsados, a Rafa y a mí. Lastimosamente el espectáculo se cayó al final del primer tiempo porque viendo ya las imágenes nos damos cuenta que en realidad no era expulsión. Sí lo lastima, pero es sin ninguna intención. Lastimosamente el árbitro, bueno, el Ayman más que todo en la primera roja y ya después a mí me cae la roja por venirle a decir que se estaban paseando en nuestro trabajo, cosa que para mí no es ningún insulto, solo era algo que yo quería decir. La noticia que dejó a la finalización del Clásico Nacional fue la continuidad de Osvaldo Escudero al frente de Club Deportivo FAS, que ya piensa en la jornada 6, que se llevará a cabo en su totalidad el próximo miércoles. Desde el monumental Estadio Cuscatlán, con imágenes de Balmore Bustío, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.